Recojan y entreguen los archivos en la zona de fractura. La amenaza eliminada. La fractura se ha trasladado. Blanco eliminado. Paquete de ayuda a la espera. Ruin muerto en combate. Relaciones de la pierna. Paz confirmada. Espectro a la espera. La fractura se ha trasladado. Tacom, despliegue en espectro. Suministros entregados. Nos vamos. Concentración lista. HC-XD listo para misión. Baja con espectro. Atención, HC-XD oscila avisado. Espectro en modo invisible. Dos confirmadas por espectro. Su HC-XD ha sido destruido. Abandonando concentración. Un drone defensivo menos. Baja con espectro. Confirmo una baja enemiga. Zona de fractura trasladada. El enemigo ha destruido su drone espectro. Baja con espectro. Centinela reforzada, desplegada. Zona de fractura trasladada. 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 Paquete de ayuda a la espera de órdenes. Concentración lista. Exterminado. Tacón, solicito reabastecimiento. La fractura se ha trasladado. Paquete entregado. Talón a la espera de órdenes. Estamos detrás. Nos protegeremos. Atención. HCX de oscila visada. Paquete de ayuda aliado en camino. La fractura se ha trasladado. Paquete de ayuda a la espera de órdenes. Munición baja. El talón regresa. Paquete de ayuda a la espera de órdenes. Paquete entregado. Buen trabajo, colega. HCX disponible. Paquete de ayuda. Atención. Paquete de ayuda hostil encima. Paquete de ayuda en camino. Confirmo la baja. El segundo no recibe medalla. Aplástenlo. Zona de fractura trasladada. Guardián desplegado. UAV en camino. Destruido. Se aproxima un health storm hostil. Envíen paquete de ayuda a mi zona. UAV en camino. Tiempo agotado. Acaben de una vez. Coministros entregados. Nos vamos. Paquete de ayuda hostil encima. Paquete de ayuda hostil encima. Se aproxima un ATX de aliados. Bien hecho, CDP. Nuevas misiones en camino. Los 54-I nunca cederán. Full mirado. Amenaza neutralizada. No se puede enviar a un orgánico a hacer nuestro trabajo. utralizada. Bueno. No se puede enviar a un TX. Pero aquí mepm ли a la JEFFLY1. En ese ser un taller de ESCO기는. Gracias por ver el video